El edil municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, informó que a partir del lunes 27 de febrero se inició con la detección de ciudadanos tirando basura en la vía pública, a quienes se les aplicará una multa de 905 pesos en la primera ocasión. Por lo anterior, y ante la falta de depósitos de basura, el presidente informó que a la brevedad estarán siendo instaladas 750 papeleras y 58 colectores de basura, con lo que se pretende reducir el número de bolsas tiradas en la calle, problema que no solo contamina la imagen al turismo, sino además es un factor de peligro para la salud e integridad para las familias del municipio de Oaxaca de Juárez. A partir de hoy iniciaremos también con una actividad para detectar quiénes son los particulares o los comercios que están depositando sus bolsas de basura en la vía pública y les será aplicada una multa. Tanto en la ley de ingresos para el ejercicio 2017, como en el reglamento de faltas de policía para el municipio de Oaxaca de Juárez, está establecido que son faltas contra la salubridad y el ornato público arrojar o abandonar en lugar público o fuera de los depósitos especialmente colocados en él, basuras, desechos o cualquier otro objeto similar. Y se hace acreedor quien así lo haga a una multa que puede alcanzar hasta los 905 pesos por primera vez. Y después, pues lógicamente podrá incrementarse por reincidencia. Esta semana, a finales de esta semana, a principios de la otra, nos entreguen las papeleras que les anuncié que habíamos comprado para instalarlas en el Centro Histórico. Espero que nos los entreguen ya, ya están adquiridos. Ya tenemos el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para instalarlos. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.